Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el segundo video del día de hoy. Vamos a rápido ver cómo va el mercado, vamos a revisar cómo fueron los trades el día de hoy y rápido también vamos a checar Ethereum. Nos concentramos mayormente en Bitcoin, así que empecemos. El análisis Wyckoff que tenemos aquí, seguimos en la fase B. Yo creo que va a venir a esta zona, quizá de un engaño de este tipo, quizá lo pase, pero muy apenas, hacer nada más una mecha o una vela rápida. Yo creo que es cuando va a venir y nos va a dar un susto, ya sea aquí, aquí, probablemente aquí, que es el piso, donde nos dio un susto fuerte. O como yo creo que va a ser el último susto, probablemente venga aquí y de ahí nos vemos. Y ahí nos vamos y yo todavía creo que antes de finales de este año vamos a ver un máximo histórico. Estamos ya aquí consolidando y aquí nos están dando indicadores muy fuertes como el que me encanta ver aquí, este. Lo hemos visto seguido, pero está dando señal de compra. Está ahorita en señal de compra. Estamos aquí. No quiere decir que nada más porque esté dando esta señal se va a ir a comprar. No, se está viendo que hay consolidación aquí, hay resistencia o rechazo en zonas débiles o en zonas de mucha presión. Es muy probable que se recupere, sin embargo, hasta que no lo veamos por estos niveles, que pasa esto de aquí y que veamos cerrando velas, que veamos un volumen constante. Si ha subido, vean, el volumen que tenemos aquí no era casi nada. Cuando llegamos al máximo histórico, prácticamente teníamos el mismo volumen que ahorita. Entonces, si he estado subiendo un poco el volumen, me gustaría ver un poco más para decir, ok, no nada más es el institucional, sino nuevamente estamos escuchando Bitcoin en las noticias, en el radio, en internet, en foros, en todos lados. Está entrando el trade retail. Eso me gustaría ver y entonces sí es cuando entra uno con todo. De momento hay que esperar a que haya al menos una limpia más y yo creo que ahí nos vamos. He estado aguantando en estos niveles. Como yo siempre dije cuando empezó este análisis, este análisis, cuando están cerrando velas abajo del trading range, que es aquí, vean, estamos en toda esta zona, es muy difícil que salga. De momento ha salido, no ha bajado este nivel, vamos a continuar haciendo este nivel o este análisis hasta que lo cancele. Y hablando de cancelación, aquí pues vean, este canal se ha roto y se rompió por tiempo, no porque subió de repente, por tiempo. No creo que si regresa, vaya a venir a este nivel, honestamente, lo veo muy difícil ya, sobre todo por toda la resistencia que he estado teniendo aquí. Nada es imposible. Recuerden, todo esto es probabilístico, pero yo veo las probabilidades de que llegue aquí muy, muy bajas. Ok, bueno, eso fue prácticamente el análisis en Wyckoff, quitamos este, seguimos con los mismos niveles, si es que llega a bajar, lo medimos aquí en base a volumen, este que coincide con este, estos dos de aquí que coinciden con esta zona de resistencia fuerte que tenemos aquí y estos dos de aquí, inclusive probablemente este de aquí. Bueno, rápido, vamos a ver los futuros, cómo nos fue, vámonos a cuatro horas, cómo estuvo el trading. Como comenté, esta mañana había de dos, o rompía aquí y llegábamos a estas, que realmente no rompió, rompió, pero fue puro ronroneo, realmente, vean, rompió muy poquito y se regresó, si llegó y tocó esta zona que comenté, yo comenté esta zona de aquí, esta de aquí o aquí, ahorita lo vamos a ver en el order flow y de ahí va a haber una retracción. Quien haya entrado pudo haber tenido hasta un 1.4%, o sea, para intraday, buenísimo. Vamos a revisarlo ahora aquí en el order flow. En el order flow, quien esté en el canal y quien quiera ver los updates que doy, nada más tiene que iniciar el canal de Telegram, pero en el canal de Telegram, mandé un mensaje que yo lo movía de este nivel a este nivel de aquí. Después empecé a ver que, vean, esta es una vela de iniciación. Esta vela de aquí me asustó un poco, bueno, me asustó bastante porque, vean, inició con fuerza y esta de aquí empezó a pelearse muy fuerte. Como pueden ver, hubo hasta un big trade aquí, por lo cual lo bajé a este nivel aquí. ¿Por qué aquí? Porque aquí tenemos más de 1.000 bitcoins aquí que se negociaron. Más de 1.500 bitcoins aquí que se negociaron y al parecer la mayoría eran largos. Entonces aquí, no en el cuadro, pero en el diamante verde, aquí prácticamente había 1.000 bitcoins. Que era lo que iba a pasar en cuanto llegara a este nivel, iba a bajar. Y sí bajó. Pero continuó con fuerza, llegó al nivel que dije que iba a estar y lo pasó. Yo en el momento en el que vi que subía con tanta fuerza, lo puse a este nivel prácticamente, al nivel aquí del value area high o el baj, lo puse en el baj. Subió, subió un poco más, un puso negativo prácticamente un par de, ni siquiera minutos, segundos, quizá un minuto o dos. Y de ahí empezamos a bajar. Hice un movimiento rápido, como comenté ese scalping. Yo entré con 3x y salí, entré a este nivel prácticamente y salí con 1.4. Y pues 3x es prácticamente 1.2%. Movimiento rápido, en menos de una hora ya estaba yo cerrando la posición. ¿Ok? Voy a seguir haciendo estos análisis, mis posiciones en las mañanas y cómo me fue al final del día. No voy a llevar una bitácora enseñándola. No voy a enseñar mis posiciones, claro. Pero si alguien tiene dudas, si alguien quiere participar más y preguntarme, tiene que irme a Telegram. Ahí yo voy dando, contestando preguntas, si alguien tiene preguntas. O ahí también voy dando actualizaciones de cómo voy moviendo mis posiciones, cómo voy a entrar, cómo voy a salir, etc. ¿Ok? No son consejos, tampoco es una sala de trading. Es prácticamente yo lo que estoy haciendo. Y si alguien quiere tomar, como lo he dicho, esa información para que usen esos puntos y tomen ustedes sus propias decisiones, más que bienvenidos. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que hice el día de hoy. Lo voy a estar haciendo también mañana en la mañana. Subo mis áreas de entrada y de salida y las reviso una noche. ¿Ok? Un saludo a todos. Nos vemos. Y por favor, cuiden su dinero. Hasta luego. Bye.